Archivos Miedo A lo largo de la historia han pasado varias cosas muy extrañas en el mundo Desde eventos sobrenaturales hasta hechos inexplicables E incluso, aunque se han hecho muchas investigaciones sobre estos casos Al final, quedan como misterios sin respuesta Y para prueba de ello, lo que te voy a contar a continuación Que es casi imposible de creer, pero sucedió en verdad Corría el año de 1978 Napoleón Bonaparte era ya un importante militar francés Es por eso que se le dio el objetivo de liberar Egipto de las manos turcas Él ya había salido victorioso en Italia Y por esa razón, se le había encomendado esta nueva gran misión Obviamente, él no iba solo Iba acompañado de más de 30.000 soldados franceses Pero como la misión tenía objetivos mucho más que militares También llevó consigo un grupo de investigadores de distintas disciplinas Como matemáticos, físicos, químicos, biólogos, ingenieros, arqueólogos, geógrafos e historiadores Sí, más de 100 expertos de diferentes materias lo acompañaron Y es que la idea también era estudiar aquel país tan extraño Con pirámides maravillosas y dioses milenarios Entre los científicos que lo acompañaron, estaban de las mentes más brillantes de su generación Se dice que en un principio, a los investigadores no se les dijo el destino del viaje Ya que todo estaba en secreto Lo que sí les pudo revelar Napoleón, el cual tenía tan solo 28 años Fueron unas palabras tan brutales que quedarían para la posteridad Y es que Napoleón les comentó No puedo decirles a dónde vamos Pero sí que es un lugar para conquistar gloria y saber Fue en aquella expedición, entre lo militar y lo científico Cuando Europa redescubrió las maravillas del antiguo Egipto Y encontró la llave para entenderlas Y es que en ese viaje, fue cuando se encontró la piedra Rosete La cual tiempo después, sirvió para descifrar al fin los ininteligibles jeroglíficos egipcios Y es que en ella, estaba una frase del rey Ptolomé La cual fue escrita en el año 1996 Y estaba escrita en tres versiones Jeroglífico, demótico y griego A partir de ese texto griego, fue posible encontrar las equivalencias en los jeroglíficos Y establecer un código para leer los antiguos textos Pero la historia que te contaré, va muchísimo más allá Ya que después de la misión, antes del regreso a Francia Napoleón sorprendió a sus hombres Y es que les avisó, que iba a pasar una noche completamente solo En el interior de la gran pirámide Sí, la última morada del gran faraón Keops En aquella época, todavía no se hablaba de maldiciones Pero ya corran historias perturbadoras de momias Aún a pesar de eso, Napoleón había tomado su decisión Y es por eso que en la calurosa noche del 12 de agosto de 1799 Napoleón Bonaparte, entró a la gran pirámide Acompañado de su séquito y de un religioso musulmán El grupo, anduvo por los bajos y estrechos pasadizos Hasta llegar a la cámara del rey El mismísimo corazón de la única de las 7 maravillas de la antigüedad Que todavía se mantiene en pie Pero ahí, fue dejado completamente solo Napoleón durante toda una noche Se dice que Napoleón, analizó detalladamente la sala La cual es rectangular Y construida a base de losa de granito lisas Que no tiene ningún tipo de curación Ni ningún tipo de inscripción Esta mide unos 10 metros y medio de largo Y poco más de 5 de ancho Y en esa época, solo se encontraba un único elemento Un sarcófago de granito rojo tallado de una sola pieza El cual estaba completamente vacío ¿Por qué Napoleón decidió encerrarse en ese lugar tan peculiar? Bueno, tal vez para seguir el paso de dos grandes Y es que antes de él, ya lo había hecho Alejandro Magno Y también Julio César Esto con la idea de encontrarse a sí mismos Es que tal vez Napoleón estaba buscando lo mismo Y quería convertirse como ellos, en una leyenda Algunos creen que Napoleón también buscaba recibir una especie de revelación mística O así tener un tipo de iniciación Es así que realmente nadie sabe por qué lo hizo Pero el misterio no sería solo ese Sino lo que pasaría después Y es que Napoleón salió de la pirámide solo Tras 7 horas Cuando el sol ya iluminaba Resulta imposible saber qué es lo que vio O sintió exactamente Napoleón En esas 7 horas Tal vez tuvo una experiencia mística O simplemente la soledad La oscuridad La temperatura extrema O los ruidos distorsionados por el eco Le sentaron mal Pero aún así Se asegura Que cuando Napoleón salió de la pirámide Estaba completamente pálido Y aterrorizado Inmediatamente sus hombres de confianza Quisieron saber qué era lo que había sucedido Pero entonces Napoleón simplemente respondió Aunque lo contara No lo creería Tras lo ocurrido Napoleón nunca más quiso hablar al respecto Y el secreto de lo que ahí ocurrió Se quedó entre él Y las milenarias piedras De la gran pirámide Sí Este es un hecho fascinante Que ocurrió en la historia Como otros tantos Los cuales al final No tienen respuesta Ahora sí suscríbete Archivos Miedo Tanto en YouTube Como en Facebook Además Conoce mi canal de curiosidades Y datos inteligentes Tu Cosmópolis Te dejo el link En la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye ¡Gracias!